Ese sacerdote que un día se le entregó un rebaño y está dejando perderse en otras cosas, por ejemplo en su carro, o preocupado por construir casa, unos buenos zapatos, un buen calzado, una buena ropa, preocupado en las cosas del mundo, preocupado en sí mismo. Hoy Jeremia dice, cuidado con esos pastores que se están perdiendo. Hoy Jeremia en 23.1 nos dice, hay de los pastores que se pierden y dejan perder a mis ovejas y se van a otros pastos. Bueno, empecemos diciendo que el texto de Jeremia en 23.1 empieza con una advertencia, ¡ay, cuidado, cuidado con esos pastores que se están perdiendo! Y cuando Jeremia nos habla de esos pastores que se están perdiendo, puede ser ese sacerdote que un día se le entregó un rebaño, unas ovejas y está dejando perderse en otras cosas, por ejemplo en su carro, o preocupado por construir casa, o preocupado por tener unas buenas sandalias, unos buenos zapatos, un buen calzado, una buena ropa, preocupado en las cosas del mundo, preocupado en sí mismo. Hoy Jeremia dice, cuidado con esos pastores que se están perdiendo. Y sigue diciendo, y ya a la vez ha dejado perder a mis ovejas. Porque el pastor que se preocupa por sí mismo, preocupado en otras cosas, como está ensimismado, viéndose en sí, pues que le va a preocupar las ovejas. No ve que no tiene el momento para ver con claridad todo lo que está pasando con sus ovejas, y sus ovejas se están perdiendo. Se están perdiendo jóvenes en las drogas, se están perdiendo aquellos ancianos que están muriendo solos, se están perdiendo aquellas viudas que nadie las está consolando, aquellos niños que están en las calles, aquellas mujeres que siguen abortando, aquellos que se están perdiendo también en el alcohol, aquellos que se están perdiendo allá en la cárcel, que están solos, los que están en los centros de rehabilitación, aquellos que también se están perdiendo, que pertenecen a nuestra parroquia, pero que en algún momento determinado los hemos dejado solos, y que se han ido a otros pastos. Por eso Jeremia es claro hoy, y dice, cuidado con esos pastores que se están viendo a sí mismos, que se están perdiendo, y que a su vez estamos dejando perder a las ovejas. A ti, querido hermano, en el ministerio sacerdotal, no te fijes tanto, no te mires en sí mismo, mira un poquito más allá, más allá de lo que el Señor te ha entregado, porque el Señor te ha entregado un rebaño grande. Acuérdese que ya no somos nosotros, ya no es nuestros caprichos, ya nosotros morimos a lo nuestro, y dejamos que sea Cristo el que viva en nosotros, que sea Cristo el que brille. Ya no soy el Padre Juan, el Padre Carlos, el Padre Uber, o el Padre Mario, no, o el Padre Claudio, en fin, es Cristo quien vive en mí, es Cristo quien vive en ti, para que a la vez yo muero, y es Cristo quien vive. Por eso, mis queridos hermanos, salgamos de allí donde podamos encontrarnos, y salir al encuentro de esa oveja que está perdida, y que está esperando, esa oveja que está en otros pastos. Así que, seguimos estando con Jesucristo en el corazón, y de la Madre Mamita María, para seguir estando en paz.